Dímelo mi gente, wow, no tengo idea de que demonios está pasando hoy, pasaron tantas cosas al mismo tiempo sobre Anuel que nos dejaron a todos locos y desconcertrados sobre su situación Hoy estaré hablando de una foto que se hizo viral sobre una supuesta salida de Anuel y diferentes informaciones que dieron Y creo que el mejor para explicar todo esto soy yo, porque repostearon la foto que nosotros subimos en Instagram hablando de eso, hasta Molusco le dio repost Junto a todo esto se formaron unas dudas gigantes y veo que nadie está explicando al respecto, así que bueno, comencemos a explicar este revolú Hoy una cuenta en Instagram que era supuestamente la de Astrid, la mamá del hijo de Anuel, no se sabe si ellos todavía son pareja Ya que hace tiempo se había dicho que terminaron y a ella se le vio con otra persona Esa cuenta subió una historia diciendo ya salió, sin confirmar qué cosa, si Anuel o era cualquier otra cosa El username de esa cuenta estaba activo desde hace tiempo y si era una cuenta oficial Una cuenta que hacía directo, subía fotos, entre otras cosas que demostraban que si era la cuenta oficial de Astrid Por eso al momento que tanta gente me envía la captura, no dudé dos veces en subir la imagen y diciéndole a ustedes Si creían que era Anuel o si estábamos todos tan desesperados por saber de él, que cualquier cosa pensábamos que era por él Al momento varias páginas comenzaron a repostear las páginas grandes y comenzaba la especulación sobre si Anuel salió sí o no Luego en la imagen bastante gente comenzó a comentar de que esa no era la cuenta oficial de ella Yo no busqué nada ya que Astrid antes tenía una cuenta con más o menos 56.000 seguidores Y la borró porque al haber terminado con Anuel comenzó la gente a insultarla y etc Claro, por su privacidad se hizo otra y eso es entendible Yo pensaba que la gente se refería a eso Pero reviso la cuenta y efectivamente está rara Tiene fotos muy viejas que hacen que parezca que sea una cuenta auténtica Pero lo que en realidad parece es que era una cuenta de fans de Astrid Porque sí, ese tipo de cuentas existen Se llegó a confirmar de que fue otra persona que agarró una cuenta de Astrid Y le puso ese username de la cuenta actual que ella borró Por eso todo el mundo cree que es la cuenta oficial pero no lo es Obviamente comenzaron los rumores de la salida de Anuel Rob GZ, que es alguien muy pegado a Anuel Subió esta historia diciendo Creo que mi amigo volvió a casa Subiendo el hype de todo el mundo por saber si Anuel salió o no Y nadie termina de confirmar si salió o si la cuenta de Astrid es oficial o que está pasando Y nos tienen a todos locos literalmente Hasta que la cuenta de información de Anuel, la cuenta Anuel New Habló con Astrid, se comunicó con ella Y ella misma confirma que no tiene cuenta de Instagram Esto termina de confirmar al 100% que la cuenta que subió el mensaje de ya salió Es una cuenta falsa Una cuenta que alguien la hizo simplemente para ganar seguidores Y la verdad que lo logró porque llegó a casi 10.000 seguidores en unas pocas horas Luego de todo esto, Rapetón sube la foto falsa de Astrid Y coloca que fuentes cercanas a Anuel confirman que si salió pero que está en casita O sea, el sitio donde ponen a los presos antes de salir Y que Pacho y Tempo ya habían estado ahí Con esa información se volvió a alborotar la gente Pero el problema es que ahí hay información falsa Al tener información falsa, automáticamente le quita confiabilidad a lo que dice de las casitas Así que decidí contactarme con Anuel New y me dijo que lo que subió Rapetón no está confirmado Y que Anuel saldrá dentro de muy poco En conclusión general, la cuenta de Astrid es falsa La información sobre que Anuel está en casitas no está confirmada Y por el momento hay que seguir poniendo el hashtag de FreeAnuel y demostrando nuestro apoyo Ya que en poco tiempo Anuel va a salir a la calle Recuerden suscribirse, dejar tu like y compartir el video Para que la gente se entere de la información real y lo que en verdad está pasando No dejaré saludos ya que este es un video un poco más express Y no tenía nada preparado Pero ya para mañana estaré saludando a full Gracias por ver el video, Rapetón en la casa ¡Suscríbete!